Se simbran los terrenos de la feria de Betaluma Domingo 29 de mayo, con un super jaripeo, bailes de alto calibre Soy hijo del ingenio Se presenta la más taquillera Y la, y la, y la séptima banda El que no me deja vivir Séptima banda Yo si me enamoré Además Giovanni Cadena y su estilo privado No puedo olvidarte si le pienso todo el tiempo Sí, Giovanni Cadena y su estilo privado Ya no queda nada, todo se ha acabado En el anillo de fuego La historia continúa, gira 2022 Rancho el legado, la nueva era del jaripeo El del villaseñor El legado contra pura espuela pesada Durazo y necio de Garzones Cuate de Villajuanes Cuate de Villajuanes Pequeño rebelde Y niño rebelde de Acapulco Colibrí de Quiroga Polvoregallito de Taxco Siraluense de la Rusia Y botanilla de Garzones En los quites El ángel guardián de los jinetes El Sasquatch Y para los hones Tamborazo Santo Domingo Además grupo la nueva cuadra A todo el que quiera saberlo Y DJ Ferny Niños menores de 11 años entran gratis Boletos en Ticatón.com Se defiende Informes y mesas VIP En el Patrón Fashion Al 707-474-2870 Puertas se abren 2 de la tarde Con el sello y garantía de Radio Click Promociones Galix Y el Patrón Fashion Forma lo bien que te por Domingo 29 de Mayo ¡Ah! ¡Ya nos vemos, compadre! Y a todo volumen Las fiestas en la calle Paseando los botes Amigos, compadres Le pego bien duro Al desvelo y la fiesta La vida no es luto Hay que tener